Y dice, ustedes inventan, fabulan, pero si yo te doy el dato, que los hijos de ellos no vienen a Córdoba, durante esos seis días vienen solos. Y ponen a ir al colegio. Ah, 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 ese es el término, ¿no? Claro, ah, ah, ah. Claro. Ah, ah, ah. ¿Dónde van a ir a buscar? ¿Dónde van a buscar? Claro. ¿Y los hijos en la colegio? Se quedan con los abuelos. No, si tienen vacaciones, son seis días. Ah, con los abuelos, o sea. Son vacaciones, Semana Santa. Ojo, ojo ahí, eh. Ah, 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 este es el libro, ¿eh? Nosotros no buscamos a buscar a Sabrina. A ver, vamos a ver qué nos decía Sabrina y le vamos a ver la cara. Pero bueno, escuchemos la respuesta de ella. Dale. Dale. Arrancó por el balance, ya estamos a las últimas. ¿Empezó la nostalgia o no? Sí, empezó hoy. Hoy en el saludo final, cuando saludamos dije, ay, quedan tres. Y es una etapa que se termina. Es como una temporada que se va. En la que fui muy feliz. Tu hijo va a estar feliz, eh, porque dentro de poco, en Semana Santa, va a tener a su papá en Córdoba Ciudad y a su mamá en Villa Carlos Paz. Claro, viene Luciano. Pero no sabemos si lo traemos a los niños. Tal vez no vienen los niños. Así que tal vez quedan en Buenos Aires con abuelas, primos y niñeras. Porque por tan pocos días es un tema trasladarlos. Entonces, en un momento los barajamos, dijimos, bueno, los llevamos así allá, nos podemos ver y qué sé yo. Pero finalmente los niños quedan allá. Sí, que vienen ustedes solos. ¿A dónde querés ir? Decilo, Pablo. Vienen solos los dos que una nueva oportunidad entre los dos. Mira, yo te voy a decir algo. Nada más lejos que una reconciliación con Castro. Nada más lejos. Estamos lejísimos de una reconciliación. Me causa gracia que justamente es una persona a la que veo todas las semanas de mi vida. Si quisiésemos que pase algo, que estamos lejísimos de eso, no necesitamos el reencuentro en Córdoba. Es pura casualidad. Esos cinco días ni ganas de verlo voy a tener. Yo ya llego el lunes, lo veo, los pibes, la cosa, la no. No, por acá no. ¿Qué pasó con el videoclip? Ya lo hicimos. Ah, ¿ahí? Y, buenísimo. ¿Y qué tema romántico? Es un tema romántico, es un cuarteto hermoso. ¿Chapan? No puedo adelantar nada, me tienen totalmente prohibido. Pero chapan. No, no puedo adelantar nada, lo filmamos hoy. Sí, hoy lo filmamos y nada, súper buena onda. ¿Es un videoclip estilo reggaetón, todo medio en bolas, o es un estilo Luis Miguel, digamos, romántico? Es un estilo romántico. Mirá vos las vueltas de la vida. Hoy haciendo un video con él que yo soy posta, soy fan, en serio, digo. Es como una anécdota que me llevo también desde Carlos Paz, de Córdoba. Bueno, Pablo, dice que no, como no al lugar. Ella dice que no, pone mucho énfasis en eso, pero es raro, porque me contaba también que los hijos estaban felices de haber estado en Carlos Paz, en Córdoba, disfrutaron un montón. Y ahora cuando dice que los chicos se quedan allá, nosotros nos vemos acá, porque no están cerca tampoco. Córdoba, sí, bueno, no es tan lejos, pero si ya hablaron para verse... Ah, son 30 kilómetros. Claro. No, por ahora, al parecer, aparte comparten el mismo productor, ¿eh? Guarda también, ¿no? Sí, pero te vas a los pibes, seis días, te tienes que llevar a alguien que se quede con los pibes a la noche, no es tan fácil trasladar a los pibes, o sea, es verdad, por seis días, ¿a quién te los va a cuidar cuando vos tenés que salir y vos a hacer algún mandado, lo que sea? Cargar a los pibes, no tenés ganas, estás laburando, no tenés ganas de cargar encima a los pibes. Yo la veo más cerca de Ulises, a Sabrina, discúlpenme, yo huelo ahí una sábana caliente. Ulises. Sí. Vos, yo te lo pregunté, están en Semana Santa, toca Ulises, vas a ir a verlo, ¿viene Luciano a verlo también con vos? Porque viste que estos son como de mezclarse todo, ¿no? Ya entre anteriores parejas también compartían. Dijo, ¿por qué no Luciano también es fanático de Ulises? Claro, por eso. No, pero yo creo que están muy lejos de Luciano Castro, están más cerca o de Ulises o del Tucu. Sí, puede ser. Esa está, para mí, quiero... Yo creo que del Tucu. El Tucu, o sea, antes que... Ella dijo, no, con el momento me chance que pase algo, eso lo dijo el dame. La justicia, si decís eso es porque tenés información. No, por la nota que hicimos nosotros, también ella dijo y le mandó mensajes al Tucu, el Tucu no respondió. Y después apareció con Ulises y el Tucu no respondió. Ahora Tucu se llama Ana Santa y viene con Luciano. Si no responde, me parece que el tren pasó una vez y ya está. Me parece que Sabrina no le tiene que mandar más mensajes al Tucu. Ella es una regia, una espléndida y el Tucu tendría que ir de rodillas a buscarla. ¿Qué se hace el Tucu? Por favor. Ya está, muchas gracias. Gracias.